Porque el circo ya había estrenado hace un mes. Ah, vos estás ahora. Como ya estaba en la gira por Asia, volví y me subí ahora para todo lo que es vacaciones de invierno y todo lo que es el final del temporada. Y bueno, está bien, sos la estrella ahí. Yo no te digo la estrella, te digo estoy así que digo, Dios mío, denme algo para los dolores porque me duele la tendencia. Te duele todo. Es que ya estoy grande para estos trotes. Yo te entiendo. No sé, me quiero ser así de un pendejo. Pará, ¿tenés mucho? ¿Hacés ahí mucho despliegue? No es que hago tanto, pero todo lo que tenga que ver físico, ¿viste? Tiene algo de que te pasa factura todo el tiempo. Sí, sí, obvio. De estar preparado. Yo, nada, me bajé del avión, tuve tres días de ensayo y dije, dale, que va. Venía de un mes de estar haciendo cosas. Ay, no, claro. Nada que ver. Entonces eso te pasa. ¿Y qué tiene de especial? Yo entiendo que es un espectáculo especial para vos, ¿no? Que tiene que ver, esto del nombre también, que tiene que ver con el alma, ¿no? Está el alma de mis abuelos, de mis padres ahí en el circo. El circo fue mi gran escuela. Yo cuando la gente me conoce, me conoce más por el lado del teatro. Pero la gran escuela de mi vida fue el circo. Fue creo que lo que a mí me hizo diferente y me hizo que la gente me conozca. Claro. Porque si yo no hubiera tenido todo esto... No, y le diste una cosa espectacular al circo. Y también me la daba el teatro, ¿viste? Como que empezó a incluir esas cosas de los circenses al teatro desde otro lugar. Entonces veían como... Bueno, Nito, cuando en la época hacía Nito y yo hacía... Siempre quería colgar a alguien. Me decía, la gente no te entiende lo que vos hacés, nene. Pero nada, sí, la gente lo entendió y la gente lo festeja mucho. Y escúchame, ¿la vas a colgar a Furia? Ayer estuvo Furia en el estreno y fue un revuelo. Sí, es como la chica del momento, ¿no? A mí me parece que ella tiene muchas ganas. Y creo que también es muy astuta también. Ella creo que sabe que si va a trabajar conmigo o quiere trabajar conmigo... ¿Vos creés que la podés domar a Furia? Sí. ¿Sí? He domado a tantas. Ay, sí, no dudo. Pero más que nada, yo creo que en este caso de Furia, más allá de que trabaje conmigo o con quien trabaje, es entender que si ella quiere hacer una carrera, tiene que laburar. Claro. Sí, por supuesto, claro. Y si hace realmente, y si se mete en las ligas mayores... ¿Y cómo te la imaginas? ¿Haciendo qué? Mirá, a mí cuando apareció Furia, que la vi, vi el personaje, yo justamente estaba escribiendo un espectáculo que es nuevo, y cuando la vi a Furia dije, ¡ay, es el personaje! Es lo que yo buscaba, es como una villana, una villana pero a la vez que tiene un amor, ¿viste? Porque yo creo que es una persona que tiene como un carácter así, pero es un... Y físicamente la ves preparada. Sí, es doble de riesgo. Claro. Me parece que puede funcionar bien, y también esta cosa de sacar esto de que porque ahí saliste de un reality no vas a poder hacer nada. Pero al contrario, si hoy todos los que salen de los realities tienen las puertas abiertas. Y también necesitan horas de vuelo, las personas necesitan horas de vuelo. Seguro, alguien les tiene que dar la oportunidad. Hay que darles la oportunidad. ¿Y se puede, aunque tenga contrato con Telefe, cómo es? No lo sé. Bueno, no, debería, tienen que negociar, Telefe se llama una parte. O sea que no se sentaron a hablar todavía con furia de esto, seriamente. No, ella es encantada. Ayer es la primera vez que hablé con ella y le encantó. Imagínate que vino, estaba en otro lugar y se vino porque quería sí o sí estar en el estreno. Y lo que pasa es que vos dijiste que le ibas a contratar. Fuiste muy generoso también, cuando ella todavía estaba dentro de la casa. Porque a mí me gustó, me gustó todo lo que gente que está alrededor de ella me decían. Cuando yo dije, ay, mirá, hay un personaje, ya seguía se prendieron las alarmas de decir, che, estaría bueno. ¿Cómo se doma un personaje así? ¿Cómo se doma? ¿Cómo se doma? Claro, voy a decir, ya he domado a varias. O sea, entiendo que te has cruzado con temperamentos difíciles. Tengo peor carácter que ella. Eso. Es así, ¿no? No, bueno, mirá, yo les lo contesto, pero cuando trabajé con Nacha, Ariel del Mastro, el hijo que estaba haciendo luces conmigo en el anterior espectáculo, me dijo, voy, mi mamá se van a matar. ¿No pasó eso? No pasó eso. Para nada, no nos matamos. Porque los dos tienen carácter fuerte y entonces se respetan mutuamente. Y nosotros sabemos lo que queremos y vamos por ese lugar. Si bien ella es más chapita que yo, porque ella no sale la luz y no te quiere trabajar. En el espectáculo con Nico. ¿Cómo? En el espectáculo que hizo con Nico Vázquez. No, ella hizo el después de Nico. Ella hizo la segunda versión de Estrabaganza Tango. Le mando un beso enorme a Nacha, que la quiero. Sí, Nacha, la adoro, la adoro. Pero, nada, yo estoy acostumbrado a trabajar con gente disciplinada. Y yo creo que también es una oportunidad para un personaje así a que tenga una carrera. Ahora, si vos te contratás a alguien que no es tan disciplinado, que te das cuenta que... No, no trabajo. No trabaja, afuera, claro. No, no trabajo. No, no, ya me banqué muchas de esas cosas. Sí. Me he bancado con figuras reconocidas. Ay, ¿quién? No lo hago más, ni en pedo. Le digo, Maxi, que está ahí, no, 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 nada, no. Esa es conflictiva, esa es vaga. No, no es por conflictiva, porque vos decís, bueno, vos sumás personajes públicos que vos decís, bueno, te van a vender entrada, te van a tracionar. Bueno, no te venden entrada, no te tracionan. Le tenés que pagar una casa al gusto de la figura. Gastás muchísimo. Y después digo, no me cambió la taquilla. Claro. Que por lo menos que va a pasar, y no lo digo. Claro, si te voy a aguantar, que por lo menos... Claro, trae plata, ¿viste? Minimamente factura. Voy a seguir diciendo la misma gente. Imagínate que durante 12 años seguidos en Córdoba fui a hacer temporada, y era yo la cabeza de compañía, y he puesto muchas figuras, que no es que me cambiaron la taquilla, ¿se entiende? Sí. Estoy calculando a ver quién es la persona, son las personas. ¿Quién estará hablando? Pero no porque no convoquen, sino como que capaz es con mí, en mi mundo, ya la gente quiere ver lo que yo hago. Claro, y no necesitas capaz ese nombre distinto. Yo también siempre le di esas figuras por decirle, bueno, quiero regalarles también al público ya que... Algo nuevo. Algo nuevo, una figura nueva. Claro. Pero la verdad que... Alfa, tú lo ves, Alfa para hacer... Alfa, yo estuve en polémica con él. Alfa. Claro. Haciendo que... Alfa colgado en los trapecios. No, no lo ves. No, Alfa. Colgado... Lo puedo ver en una comedia capaz a Alfa, ¿viste? Yo creo que también te tienen que despegar un poco del personaje que ellos hacen todo el tiempo, porque si no es como que nada, te quedás encasillado y... ¿Pero cómo la sacás a Furia? Ella se llama Furia, imagínate. ¿Cómo la...? Pero creo que no, que Furia puede ser... Me parece que tiene más de personaje de lo que es realmente. ¿Será? Sí, sí, sí. Creo que sí, y si no es así, si es realmente así, que su vida es así, capaz que, bueno, que ahí es donde se pegue un palazo contra la pared. Sí, yo pienso mucho, ¿no? ¿Cómo va a ser el futuro de los chicos después de este gran hermano que fue tan largo? Porque a diferencia de otros gran hermanos, este fue eterno, ¿no? Entonces, en mucho tiempo. Y fíjate que de los realities, desde el primer reality, los gran hermanos, los chicos de gran hermano, no todos han susistido. No, no. Y ninguno de ellos, y fíjate que ninguno de ellos ha logrado por sí solo un éxito. Siempre fueron parte de algún espectáculo. Exacto. No sé, Pamela, David en su momento con Silvina Luna estaban con Gerardo que hizo las revistas, pero no hubo uno de ellos que volga, che, hizo un espectáculo y la rompió. No, o hizo un monólogo o algo que solo no podía funcionar. Ahora Juli Poggio está con el infantil empezando a hacer esa carrera. Juli Poggio, que se está mandando sola, obviamente. Julieta. Claro, bueno, pero también se está lanzando, hay que ver qué es lo que pasa, hay toda una estructura atrás también que la está sosteniendo. Pero, Flavio, no. El tema es sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque cuando sos figurilla y estás ahí en todo lado y todo el mundo está hablando todo lo que te quiere, el tema después es en el tiempo. Creo que está bueno aprovecharlo y que laburen, ¿no? Que me parece que también la... Claro, y que se veían preparando. Que se preparen, que vayan, que estudien, que eso es lo mejor. Porque también, si no está esta generación que todo el mundo quiere entrar al gran hermano como para hacerse famoso. Y con eso alcanzan. Yo digo, pues, ¿qué? Y no alcanzan. En mis mismas escuelas, chicos que me dicen, yo quiero ser famoso. Bueno, pero estudiá, prepárenme. Claro, después es famoso cualquiera. Sale de nudo a la calle y sale en todos lados famosos. Bueno, Rottenberg le dijo una vez a una madre que le dijo, mi hija quiere ser famosa. Bueno, que se tire ahí abajo del colectivo en la avenida corriente. Claro. Famosa. Siempre tan sutil, Rottenberg. Pero, Fabio, te hago una pregunta porque no me equivoco del tema de Furia. Así como hay mucha gente que la ama y le adora todo su paso por gran hermano, fue muy, muy, muy polémico. Y hay mucha gente que la detesta. Sí. Y le pareció sumamente violenta. Digamos, ¿dónde te parás vos en ese punto contratándola para un espectáculo, destacando todo lo que acabas de decir, de darle la oportunidad y todo? Que hay toda una parte, pero hay otra parte que fue muy polémica. Ella, digamos, a un nivel importante. Lo que pasa es que yo no me paro en el lugar de juzgar a la persona si no la conozco. Me parece que lo que se ve en televisión de ella fue un personaje que le sirve a la televisión. Entonces, a mí me parece raro cuando la televisión le pega por un lado, pero también la utiliza. Claro. La utiliza porque le sirve. Entonces, ¿qué sé yo? Yo cuando tuve el, te acuerdas que me re enojé con el shigoló que estuvo sentado acá. No lo olvidaré nunca más. Acá se lo sentó como si hubiera sido una figura. Porque hubiera sido un tema con tu normales, ¿no? Claro. Como que si hubiera sido una figura. Y no es una figura. No. Entonces, ¿de quién es la culpa? También es de la televisión. Hagamos una mía culpa de, no sirve, te pongo, no me servicio mal, sos bueno. No, no. Entonces, la verdad, yo me paro desde el lugar de decir, che, ella tiene ganas y hubo un contacto de ella hacia mí que tenía ganas de trabajar, ¿por qué le voy a cerrar la persiana si todavía no sé lo que puede pasar? Aparte, todos necesitan una oportunidad, alguien que confíe totalmente. Creo que no ha hecho algo, ella si bien se ha peleado con un montón de personas, no ha hecho algo que vos digas, bueno, che, es terrible, la tipa hizo algo. Hay personas que están en los medios, chicos, que saben muy bien, que han hecho cosas peores y tienen programas de televisión. Ah, ay, ay, ay. ¡Bien, bien! ¡Aleana Fabiani! ¡Aleana Fabiani! Ay, me echabaste. Pepito. Te quiero preguntar, porque te veo hoy, obviamente, con tu hijo que está creciendo, ¿cómo se lleva con las luces? ¿Entiende quién sos? Y todo el tema de la fama, de, obviamente, los periodistas. No quiere saber nada. ¿Nada? No le gustan las fotos, no le gusta, viste, onda... Tiene todavía esa cosa de bebé, viste, que me gusta. Por ejemplo, ayer estaban las nenas de Wanda y, este, ay, sacate la foto, qué sé yo. No. Y él no quiere saber nada, viste, por él le... No me gusta tampoco esa cosa de... De forzarlo, claro. De forzarlo, a que sacaste la foto con la nena de Wanda porque vas a hacer noticias. No quiero. No. Pero entiende que vos sos Flavio Mendoza, porque hay una anécdota muy graciosa de Ricky Martin, no sé si la conocés, Mariana. Es que los hijos de Ricky Martin, lo veían a Ricky Martin mirando el escenario, pero no veían cuánta gente lo veía. Ah. Y un día Ricky Martin los hace pasar y ven que había... Ah, lo otro lado. ...de personas y ahí se dan cuenta y le dicen, sos famoso, papá. Ay, me muero. Qué lindo. Hay una cosa que pasó en el cole que él, este, estaban las nenas pintando, no sé qué, hicieron como una clasecita, un juego de pintarse, y él va y me dice, yo me quiero pintar. Y las nenas dicen, no, es solo para nenas. No, que es solo para nenas si mi papá se pinta. ¿Cómo que tu papá se pinta? Sí, usa eso, ese pintel también lo usa. Muy bien, sí. Y después las probes, me lo cuentan ellas, porque ellas le dijeron, no, porque él vino y se maquilló con la nena. Él tiene como una cosa muy, muy abierta, ¿viste? Muy relajada. Me encanta. Eso me parece. Eso está bueno también, ¿no? Contame el ketchup en la cabeza que me estaba leyendo, que es un truco para que el pelo se mantenga con el color rubio. ¿Qué es eso? No, no para que se mantenga con el color rubio. ¿Cómo es? Viste que la gente trajiversa las cosas. Sí. Estaba, no... A mí me reconozca, eso para mí. Tío, tío. Y Matilda tiene los pelos muy rubios. Matilda, la hija de Luciana. De Luciana. Sí. Entonces, cuando se meten a la pileta, salen con el pelo verde. Ah, verde, claro. Sí, verde, verde. Sí, 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 sí. Me ha pasado. Y un día Luciana me dice, Flá, probá con ketchup, que me dijeron que una vez le puse y le neutralizó bastante. O sea, después de que está verde le metés el ketchup y vuelve... Le pones el ketchup en la cabeza, se lo dejás un rato, tipo baño de crema, lo lavas y le saca bastante el verde. Mirá vos, qué buen color. Evidentemente, la gente mala empezó a decir que nosotros le poníamos ketchup para hacer los rubios. Ay, no. No, aparte de eso me quedaría en pelirrojo. Claro. ¿Qué se dice? No, el que se pone agua así que nada, soy yo señora, mi hijo rubio, natural. No, a mí me quedó todo verde también de la pileta. Agua oxigenada con agua diluida. Con agua común. Con shampoo. Y con shampoo también. Sí, sí. Y me quedó todo duro. Después de todo, me espanto. Pero a partir de ahí... Ahí está, está bien, le estaba poniendo el ketchup. Ahí está. Ahí estuvieron diciendo que nosotros le hacíamos eso para mantener los rubios. No, nada que ver, ¿viste? Qué horror, qué horror. Pero igual, qué pegote, ¿no? Andá a enjuagar eso. Un asco, un asco. Un asco, claro. Bueno, yo te acordás a la época me tomaba sol con Coca-Cola, imagínate. Claro. Era un asco, todo pegoteado y... Dios, qué horror. Sí, Franco. Ahora, Flavio, ¿cómo proyectás el negocio? Más allá de furia, ¿no? Y de quién corta o no corta entradas en este momento. ¿Te parece que el teatro está viviendo un buen momento, un mal momento? Viste que hay mucho diagnóstico al respecto, que la gente tiene poco o que lo poco que tiene, de hecho, lo gasta inmediatamente en este puro presente porque no se puede ahorrar. ¿Qué notás vos desde el negocio que está ocurriendo hoy en la Argentina? Mirá, yo creo que el espectáculo no tiene receta. No hay receta, no hay algo que vos digas, hago esto y funciona. Yo sí creo mucho en hacer las cosas de calidad, de ponerle todo, desde que yo tengo esa razón, que a mí me vienen diciendo, estás loco, vos no inviertas tanto, que no vayas a esto. Y también está el que va y se quiere salvar en la temporada de verano. Yo no hago eso. Yo redoblo la apuesta, pongo todo lo que puedo. Acabo de venir de Asia, vine de comprar unas cosas de China que van a ser impresionantes, que nunca hubo en el nuevo espectáculo que va a haber acá en Argentina. Nunca hubo eso. Y cuando la gente lo vea, se va a asombrar y sé que ponen la plata para ir a verme. Claro. Entonces creo que tiene que ver con eso. Cuando vos das, el público devuelve. Y es el respeto también por el público, de ofrecer algo nuevo, distinto, invertir en eso. Yo viste que el año pasado iba a estar en Carlos Paz, no salió lo de Carlos Paz. Me fui a Córdoba Capital, yo no sabía lo que iba a pasar y estuve cinco meses haciendo temporada. Fue creo que la temporada más exitosa que hice desde que empecé a hacer extravaganza. Entonces yo digo, es más, ahí pensaba, porque mi gira iba por otro lado, y dije, no, mirá, si Córdoba me dio lo que me dio, ¿qué hago? ¿Tengo que volver a Córdoba? Claro. Entonces vuelvo a Córdoba con tres espectáculos. De vez de hacer uno, hago tres. Y el nuevo, ¿viste? Hago Halloween, hago Navidad. ¿Cuánta gente tenés trabajando entre los tres espectáculos? 300. Ay, de un año. ¿Cuánta gente? Es muy importante, ¿no? Pues es una fuente de trabajo para mucha gente. Y ¿sabés qué también? Creo que si yo no hago los espectáculos que yo hago, directamente todos los acróbatas, bailarines, cantantes no estarían en el país porque van a trabajar afuera porque no hay, no hay espectáculos. Vos fijate, Calle Corrientes tiene muy pocos espectáculos con bailarines. ¿Sentís ese peso de la responsabilidad de la gente que trabaja para vos? Es un peso, ¿eh? En una situación de crisis donde no te podés reducir porque significa, digamos, prescindir de un montón de gente en la que creés, que te ayudó, que trabajó para vos mucho tiempo, ¿no? Sí, y también poder pagarles un sueldo que los mantenga en el país. Claro. Porque la verdad que hoy cualquier acróbata lo llaman de un crucero, lo llaman de cualquier espectáculo de afuera. Ganan muy bien. Y ganan mucho más que acá, entonces yo mantener ese nivel de, este, y bastante cerca de lo que se paga. Y además tienen una carrera corta porque son pocos años, ¿no?, de producir para ellos físicamente, no es que tienen toda la vida para hacer eso. Siento que también conmigo sirve mucho de escuelita. Claro. Hacen como mucha escuelita y después le da el paso a poder irse a otro espectáculo. Y es la ley de la vida y también, este, en una época medio me enojaba y después dije... Eso te iba a decir, ¿siempre lo entendés o a veces te ofendés cuando... No, no, me he ofendido, sí, sí. Me he ofendido porque a veces la gente también te usa mucho cuando no saben hacer nada y vos les enseñás todo y cuando les sale un contrato te largaron. La cosa está que no te larguen en una temporada. Claro. De hacerla bien. De generen el problema. Claro, si vos lo haces bien, está bien, tenés que crecer. Ahora estoy mirando las imágenes, es imponente. No tenés que venir. Ay, sí, ni me hablas. Este año no fui al teatro ni una vez. ¿Así vamos a hacer un espectáculo algún día si nunca venís a verme? No, 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 es terrible, pero yo voy a ir. Tenés que venir. Sí, sí, te juro. No sabés todas las obras que tengo para ir a ver, Dios mío. Yo con ella quería hacer un Moulin Rouge. ¡Ay, me encanta! Me muero de verdad. Para Mariana, bajá del trapecio. Me encanta. A mí colgá, me dame vuelta, haceme un nudo. Me encanta, me encanta, me encantaría. Sí, me gustaría hacer este. Estoy con proyectos. Mirá, ahí nos están mostrando. Mirá, en nuestras épocas, moza. Hoy me puse mini, hoy no. Pero qué lindo, no sabés qué lindo se siente cuando te levanta Flavio. Es como una cosa. ¿Hubo beso? Me están diciendo que nos besamos con Flavio. Pasaron 11 años. Ella como volante, como es chiquitita, es perfecta para mí. Ay, claro. A María, a María, sí. Ay, me levanta como una plumita. Te tenés que animar. Me encanta. Ahí hubo beso, decís. Mirá. ¡Ay, chapamos! Y no me acordás. Mirá. Cómo habíamos olvidado ese hermoso momento. Mulán Rus, Mariana y quien co-protagonizaría. Ay, no. Y tendría que buscar a alguien. Ay, cómo me gusta Mulán Rus. Me encanta para hacer eso. Ahora, Mariano, ¿a quién te gustaría? ¿A Luis Miguel? No, a Luis Miguel no lo besé. No, no, disculpame. A Luis Miguel no lo besé. Besé a Flavio Mendoz. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿A Luis Miguel no lo besé? ¿Cómo lo sabés? No, sin duda. Señor. Qué bárbaro. Escúchame, Flavio. ¿Y qué viene? ¿Qué viene para vos? Digamos, ¿qué sentís que tenés pendiente? ¿Por qué haces tanto? Bueno, yo vengo de estos contratos que firme en Asia. Se viene replicar el espectáculo en Asia. Viste, allá están los shows de Chimelón, que son dos cintas impresionantes. Y quieren... En realidad, el otro día me causa gracia cuando Maxi me dice quieren tu cabeza. Yo digo, ¡ay! No, porque en realidad ellos quieren que yo cree espectáculos para ellos. Yo en realidad lo que quiero hacer es llevar mi espectáculo. Pero no porque esté mi nombre, sino porque la esencia. Yo también les digo, yo puedo replicar el espectáculo mío acá, pero dejame traer a algunos argentinos, porque creo que la esencia es nuestra. No es lo mismo que hacerlo con gente de allá. Si bien son muy talentosos, me dicen, pero acá tenés todo. Sí, yo tengo todo, pero falta eso que tenemos nosotros. Más latino, claro. Es una cosa que yo lo noto. Yo voy a ver los shows de ellos y están muy buenos. Son muy fríos. Sí, es más frío. Y aparte mucho... Hay muy buenos acróbatas, ¿no? Claro. Pero, mirá, el circo es una raza. Es una raza que se nace. Y después hubo muchos acróbatas, gimnastas, que pasaron a ser de circo, pero no tienen la misma garra. Son técnicos, pero no tienen esa cosa de... Porque no dejan de ser artistas. Sí, sí, el corazón. Claro, son artistas. El corazón. A mí me gusta realmente eso, poner artistas que pueda ponerlos y que se luzcan. Y me parece que nada, que poder ampliar nuestra cultura. Como se llama tu... El ánima. Como se llama tu show, justamente. Claro, ánima. Ánima, exactamente. Tiene alma. Tiene alma, totalmente. Ay, se me está acabando el tiempo. André, te quedó una pregunta colgada. Justamente, me encanta lo de China. Y disculpame que te haya llamado justo en el medio de China. ¿Te llamó en el medio de China? Sí, en el medio de China me llamó. Cualquier hora te llamó, además, porque lo de la diferencia de horario. No, me llamó y estábamos ahí como loco, porque la diferencia de horario era terrible. Claro. Pero, pero nada. Y aparte, volviste de China. Descansaste tres días, que ya volvés de China. No, no descansé. Me bajé y empezaste allá. No, no estás loco. Está locura. Bueno, la gente tiene que ir a ver el... Por supuesto, vamos a invitarlos a todos. Sí, www.circoanima.com.ar. Ahora va a haber todos los días funciones, porque viene la vacación de invierno. Claro. Dos funciones todos los días y tres los fines de semana. No sé, me van a juntar con cucharita. Me encanta. Pero anda a verme antes que... Te prometo. Te lo prometo. Estás en el 7. Te lo prometo.